Muy buenas a todos, yo soy Simots, y hoy les traigo la parte 6 de cosas que no tienen sentido en GTA San Andreas, esta serie en la que nos encargamos de ver las fallas en la lógica del juego, y ver como estas incoherencias están muchas veces frente a nosotros y en varias ocasiones no las notamos. Claramente GTA San Andreas ya tiene sus años, y es por eso mismo que estos videos son a modo de humor, para divertirse un rato, no a modo de crítica o para tirar mierda. En fin, decirles que dejen su pulgar arriba pero ahora mismo, háganlo ya, así les traeré la próxima parte, y también síganme en Instagram si quieren ser saludados, ahí siempre les envío saludos. Bueno cracks, sin nada más que decir, comencemos con las incoherencias. Cosa sin sentido número 7, policías con Alzheimer. El Alzheimer es una grave enfermedad en la memoria la cual te hace olvidarte de las personas, y de todo en general, y yo pienso que los policías de este juego tienen ese problema en la memoria, ya que cuando entramos a una tienda de ropa y nos cambiamos las prendas, estos pendejos se olvidarán de quienes somos, y no necesitamos cambiarnos absolutamente todas las prendas, pues con solo cambiar la polera que tenemos puesta perderemos nuestro nivel de búsqueda, pues al cambiarla los policías se olvidarán de quienes somos, es como si jamás antes nos hayan visto joder, pero que sentido tiene esto, si en la vida real te cambias una polera los pinches policías de todas formas te agarrarán a putazos, no tiene sentido alguno. Lo mismo pasará cuando pintamos un auto en el taller, los policías nos pueden ver entrar al local, sin embargo les valdrá 2 hectáreas de verga, ya que aunque nos vean entrando no les importará, se olvidarán completamente aunque estemos frente a sus ojos, a lo mejor no tienen mala memoria, a lo mejor son ciegos, porque no tiene sentido que aunque nos vean entrar les da igual. Ya me cansé de trabajar, además que se nos perdió el negro delincuente, mejor vayamos a comer algunas donas. Ja 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 ja, vayamos con el siguiente puesto. Cosa sin sentido número 6, las escaleras. Y es que si gente, las escaleras de este juego realmente son inútiles, así como Sakura, no sirven para un carajo, ya que si andamos por el agua por ejemplo, y vemos estas escaleras, lo lógico sería que CJ pudiera subirlas, o al menos que el juego nos diera una opción para poder teleportarnos arriba del barco, sin embargo no se puede, no se puede, aaaah, para que diablos los desarrolladores pusieron estas escaleras si ni siquiera podemos usarlas, vaya desperdicio de verdad. Lo peor, es que no solo esas escaleras son inútiles, sino estas también que están en el aeropuerto, estas deberían usarse para subir a los aviones grandes, sin embargo es imposible mover estas pinches escaleras, ya que un avión grande no cabe en este espacio tan pequeño, por lo cual deberíamos poder moverlas, pero no, otra cosa inútil y sin sentido creada por Rockstar. Pensar correcto es lo que hago. Pasemos al siguiente puesto. Cosa sin sentido número 5, CJ es ignorado. Bueno, para explicar esto les mostraré lo que pasa cuando me subo en la moto de un policía y me quedo quieto. Exacto, no pasa una jodida mierda, pues los policías y al parecer todos los que usan vehículos se ignoran al CJ, ya que podemos subirnos encima de ellos y realmente no les importará, hacen como si CJ no existiera, joder que sad, es como si le estuvieran haciendo la ley del hielo o al pobre negrito. Ya bájate negro traficante de uñas, me dejaste la moto con olor a culo, es por eso que nadie te da bola, feo de mierda. Lo mismo pasará si nos subimos en el capó de un auto cualquiera, los dueños nos podrán ver pero nos ignoran, no tiene sentido, deberían bajarse y decirle algo al negro, ya que así parece que el negrata es un marginado social, es como cuando ella te ignora y se burla con sus amigas. Jaja, mejor pasemos con más incoherencias. Cosa sin sentido número 4, el lava autos. Este lugar no se realmente para que fue creado, pues el lava autos es un pequeño lugar que se encuentra justo a un lado de la gasolinera de los santos, lo útil y lógico sería poder usarlo al igual que otros locales como el taller de pintura o el que te pone bombas en el auto, sin embargo este lugar no se puede utilizar en absoluto, solamente podemos pasar por acá normalmente, pero no se va a limpiar nuestro vehículo. Joder, limpie lo mierda. Ya hablando más en serio, yo creo que este lavado de autos iba a estar en la versión beta del juego, pues recuerden que en la beta quedaron muchísimas funciones que en la versión final no quedaron, y en mi opinión, pienso que este lugar podría utilizarse, pero lamentablemente pasó a ser algo completamente inútil y sin sentido. Pasemos con el siguiente puesto. Cosa sin sentido número 3, el tren vía de San Fierro. Aquí tenemos otra cosa sin sentido, y este es un poco lamentable porque realmente se le pudo dar un buen uso, sin embargo los de Rockstar decidieron dejar al tren vía vacío, pues si, este pequeño tren vía que vemos en San Fierro no tiene para nada sentido, de partida porque nunca, jamás, jamás de los jamases, va a detenerse, siempre va a estar en movimiento dándose vueltas por la ciudad, pero no se detendrá para subir pasajeros, es por eso que el 100% de las veces lo veremos vacío. Miren, los vagones realmente tienen un interior muy bien hecho y detallado, me parece una completa lástima que no le hayan sacado provecho a esto, solamente lo dejan dando vueltas acá como pendejo al pobre tranvía, y al final se vuelve un vehículo sin sentido e inútil, a no ser que nos subamos al techo como yo lo hice, pero usarlo formalmente no se puede, que penoso. Cracks, si aún no dejan su like aprovechen de hacerlo antes de que termine el vídeo, pero ya, pasemos al siguiente puesto con más incoherencias. Cosa sin sentido número 2, la lluvia no apaga el fuego. Si lo anterior les parecía incoherente, es que esto entonces les parecerá una pendejada de niños de jardín infantil, pues fíjense ahora que tengo unos cócteles molotov, y los lanzaré, para que así haya fuego en las calles, todo normal hasta ahora, pero miren nada más lo que pasa si pongo la lluvia, pues cuando ponemos el clima así las gotas de agua no serán capaces de apagar el fuego, vaya estafa, se supone que tanta agua debería ser capaz de apagar estas llamas, pero no, no pueden hacerlo, el fuego seguirá flameante como si nada, y si creen que es porque es demasiado fuego, pues tampoco será por eso, porque miren nada más estas pequeñas llamas, ni siquiera puede apagarlo aunque sea poco fuego, para que vean la lógica tan absurda de este juego. En conclusión, si se les prende fuego un auto y está lloviendo, no esperen a que las llamas se apaguen con la lluvia, porque las gotas de agua en este juego son más inútiles que los discursos de piñera, pero ya vale pasemos con la última cosa sin sentido. Cosa sin sentido número 1, la musculatura. Como podrán ver, estoy con el CJ flaquito, tan flaco que parece que está metido en las drogas, y con este CJ partimos el juego, pero realmente no será un problema hacerlo ver más fuerte, pues en la playa habrán pesas, o pueden visitar también un gimnasio para entrenar y así ganar músculo. Lo incoherente acá, es que con solo unas 2 o 3 visitas al gimnasio lo haremos ver como si fuera el mismísimo Arnold Schwarzenegger, ya que solo entrenando un par de veces lo tendremos mamadísimo. Y bueno ya con un par de entrenamientos tendrán a CJ musculoso, cuando en la vida real necesitas mucho entrenamiento y una dieta, lo cual te puede tardar de medio año o más para tener resultados, sin embargo nuestro negro favorito es capaz de obtenerlo en 1 o 2 días, vaya lógica XD, pero ya presentado este último puesto pasaremos a finalizar este incoherente vídeo. Y bueno cracks, hasta acá este vídeo de GTA San Andreas, si les gustó les pediría que por favor dejaran su pulgar arriba y que lo compartieran con todos sus amigos, ya que así me ayudarán a seguir creciendo con el canal. También pueden suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para que Youtube les notifique de toda mi actividad. Comenten más incoherencias acá abajo, las mejores se llevarán un corazón gratis, y las pondré en un futuro vídeo. En fin mi gente hermosa, sin nada más que decir yo me despido, soy Simots y nos vemos en la próxima, un abrazo a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!